Son días difíciles Días de lo que no es de levantarse Son días grises hermano De los cascos si Solo escucha Quien te dijo que no se podía El cielo está nublado, levántate Hoy es tu día, amaneces Cansado, sin ganas de luchar Recuerda que si quieres algo lo tendrás que trabajar Nada ni nadie te puede parar Llegaste solo a este mundo y solo lo conseguirás Cuando estés arriba, recuerda que entera todo mal Y tiene tu mano, porque por ello lograste triunfar Una vez tras otra, te intentarán tirar Haciéndote cada vez más fuerte contra cada tempestad Intentando hacer daño, logrando tu inmunidad Grita conmigo hermano, hoy nadie me puede cambiar Hoy no, nadie me puede tumbar Los días grises se acabaron, ahora me toca disfrutar Reír a la vida, sonreír a los demás Bailar bajo la lluvia, dejando mi alma volar Porque hoy no, nadie me puede tumbar Los días grises se acabaron, ahora me toca disfrutar Soñar ser yo mismo, romper a cantar Hoy nada sin nadie me puede parar Paso de las críticas, mira suda a los demás Y la única que me apoyó en esto fue mi mamá Y a ti que más te da, nadie me puede tumbar Todos tenemos días grises que queremos Cambiar lo hecho, hecho está hermano, no mires atrás Mira tu futuro porque el pasado está de más Y que más da, son dos sueños unidos por el ras Que pesa las caídas hermano, unidos seguirán Me he caído tantas veces que eso no se puede cambiar Personas que se fueron, ahora toca recordar Ponte los cascos hermano y deja tu mente volar Y grita conmigo, hoy nadie me puede cambiar Hoy no, nadie me puede tumbar Los días grises se acabaron, ahora me toca disfrutar Sonreír a la vida, sonreír a los demás Vaya bajo la lluvia dejando mi alma volar Porque hoy no, nadie me puede tumbar Los días grises se acabaron, ahora me toca disfrutar Soñar ser yo mismo, romper a cantar Hoy nada sin nadie me puede parar Hoy en día es un mal que no, nadie me puede tumbar Hoy en día es un mal que no, nadie me puede tumbar Nadie me va a tumbar, mi alma a volar Solo escucha